Empezamos y muchas gracias a todas las personas que me siguen en este momento. Estamos transmitiendo desde el grupo Actitud Millonaria y estamos en un grupo que se comparte a 400 mil personas desde Argentina hasta Estados Unidos. Siempre intervienen algunas personas en Europa, deseándoles primero que todo a todas las personas que nos siguen en este momento que espero que se encuentren bien de salud y que todos nos cuidemos. No nos podemos detener y tenemos que seguirnos capacitando y quiero regalarles en esta noche un extracto de una capacitación muy extensa que yo doy normalmente y quise ofrecerles en esta ocasión cómo manejar ofreciones tanto por WhatsApp, tal y como yo lo ofrezco desde hace más de cinco años en diferentes compañías, como también presencialmente. Bien, cuando hablamos de cómo manejar ofreciones tanto por WhatsApp como presencialmente, primero tenemos que tener presente cómo clasificar a los clientes. Los clientes usted puede clasificarlos de diferentes maneras, los que hablan mucho, los que hablan poco, en fin. Pero también hay una forma que existe desde hace muchas décadas que es utilizando la programación neurolingüística. ¿Qué significa la programación neurolingüística? Programación neurolingüística y consiste básicamente en analizar diferentes tipos de clientes y tenemos el primero. El primero es el cliente visual. Cuando tenemos al cliente visual son todas las personas que dicen, ok, a ver, vamos a ver, voy a anotar este lo que me está diciendo y todos lo tienen que anotar. Necesitan una agenda de papel y quizás hasta una explicación muy sencilla necesitan dibujarla en una pizarra o en una hoja, aunque esa hoja o esa pizarra no tenga un contenido más que ese. Y agradezco a todas las personas que se van conectando en este momento. Mi nombre es Antonio Jiménez y aprovecho, por cierto, para copiarles de una vez aquí en el enlace, el enlace de mi canal de YouTube para que se suscriban. Ahí van a encontrar más de 250 videos míos. Bien, les decía entonces que tenemos al cliente visual, al cliente auditivo. El cliente auditivo es el que no necesita una explicación, no necesita un dibujo de nada, sino simplemente con solo escuchar, pues simplemente atiende lo que vamos a decir. Usted tiene que tener mucho cuidado con quién está hablando, pero con estas primeras palabras no va a ser suficiente. También tenemos a los clientes kinestésicos, como mi gran amigo Mario Muñoz, que lo veo ahí conectado en este momento, que tiene la misma edad que su servidor en este momento. Tenemos 52 años y pues a esta edad, ¿por qué lo digo? Porque el cliente kinestésico, el cliente kinestésico es un cliente que requiere uno de muchos años, cierta madurez, cierta malicia, para saber si esa persona es buena, si esa persona es mala, si esa persona nos puede traicionar o no. En fin, analizar incluso aspectos psicológicos, de índice psicológico del comportamiento de esa persona. Van a disculpar, no había puesto aquí la iluminación. Bien, para poder resaltar un poco la imagen. Entonces tenemos al cliente visual, al cliente auditivo o al cliente kinestésico, o sea, es decir, al cliente sensorial. Aquellas personas que tal vez van a decir, como un estimable caballero por ahí, que dijo algo que no lo voy a publicar en este chat. Y bueno, quizás él tiene sus percepciones y bueno, puede que tal vez tenga algún aspecto sensorial en ese sentido. También este, para poder manejar las objeciones, antes de entrar en materia, usted tiene que tener muy presente el tema de los cinco sentidos del ser humano. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, para saber cómo manejar las objeciones. Para ello, estamos hablando de algo que se llama la neuroventas. Está relacionada de una u otra forma con la programación neurolingüística sobre cómo detectar cómo es una persona. Eso nos lleva entonces a las personas que son córtex. ¿Cómo son las personas que son córtex? Una persona córtex, vamos a ver, una persona que es córtex, es una persona que todo, normalmente dicen que pues son los hombres los que son córtex. Sin embargo, también existen mujeres córtex. ¿Qué es una persona córtex? Una persona córtex es una persona que dice sí o no, blanco, negro, azul o blanco, azul o rojo, me gusta o no me gusta, y es una persona sumamente determinante. Estamos monitoreando por acá que la transmisión se esté compartiendo efectivamente en mi perfil. Si usted gusta seguir en mi página, la página la puede seguir como Antonio Jiménez Consultor, o si no, también puede seguirme en mi canal de YouTube. Bien, una persona córtex es eso, es una persona racional, una persona que quizás es muy dura, muy seca, muy cortante, que no expresa mucho sus sentimientos, el cual eso no está muy bien, que digamos, es importante poder reflejar este, si somos, vamos a regresar al grupo Actitud Millonaria para poder seguir dando seguimiento, monitoreando aquí con el celular. Bien, una persona límbica es una persona, como pueden ver ahí, que le interesa mucho la protección, el amor, el cuidado, la seguridad, es una persona que tiene en cuenta o que toma en cuenta todo lo que son los sentimientos. Tenemos también las personas reptilianas, la persona reptil son las personas que reaccionan por impulso, que compran por impulso, toman una decisión rápida, pero no es una decisión tan racional simplemente porque se les ocurrió a los compradores compulsivos, en fin, personas de ese tipo. Luego tenemos también dentro de esta clasificación, naturalmente, si son mujeres, toda esta clasificación, si son hombres, toda esta clasificación, y por supuesto tenemos la clasificación generacional, donde tenemos los famosísimos, los famosísimos milenios, casi se cae el celular por acá, todo se vale cuando es en vivo la transmisión. Vamos a ver que acabamos de agregar a una persona, bien, vamos a ver, veamos, estamos acá en el grupo de Actitud Millonaria, bien, y listo, ya estamos otra vez por acá. Bien, hubo un pequeño accidente, se nos había caído el celular, pero lo agarramos a tiempo. Bien, entonces las personas reptilianas son personas que definitivamente van a reaccionar por impulso, y todo esto nos lleva al tema generacional, es decir, los milenios A, los milenios B, como los he mencionado en diferentes videos, personas de 20 a 30 años o de 30 a 40, que son los milenios A o B, estamos la generación X, los que nacimos en los años 60, 1967 a mucha honra, y pues pertenecemos a la generación de los 80, los 70, todo eso, somos la generación Puente, está la generación Y, que es una mezcla de, como decir, los milenios, y después para ya entrar al tema de fondo, y después tenemos los baby boomers, personas que nacieron en 1940, 50, que son personas que, son personas que, pues ya están un poco más desconectados de una serie de aspectos, pero no así, los tenemos mucho en Facebook, los tenemos también en otras redes, y por último está la generación silenciosa, que son las personas mayores de 77 años, que así es como se les llama, hay una nueva generación que son la generación Z o los, la generación, a ver, los milenarios, es decir, personas que tienen menos de 20 años, que nacieron de 1996, 97 en adelante, principalmente 97, 98 en adelante, y los vienen persiguiendo la generación alfa, que son los que nacieron del año 2010 en adelante, que es una generación totalmente diferente a los milenios y a los centenios, este, que son los de menos de 20 años, dicen que los milenios ahora más bien son abuelitos, imagínense en uno, bien, entonces, hay que conocer a quién tenemos en este momento, vamos a pasar a, este, lo que son 14 objeciones posibles y mucho más, que vamos a hablar, cuando alguien le dice a usted, oiga, es muy caro, uf, yo no lo puedo pagar eso, la objeción es el precio, aprenda a leer qué es lo que le están diciendo detrás de unas palabras, muchas veces una persona dice algo, pero realmente lo que le está diciendo es otra cosa, preste mucha atención, entonces, si alguien le dice, es muy caro, yo no puedo pagar eso, la objeción definitivamente es el precio, ¿cuál es el manejo de esa objeción? El manejo de esa objeción es compárenlo con los beneficios de su oferta, no discuta el precio, no discuta el precio, no lo discuta, usted no tiene por qué discutir el precio y decirle, jamás, como a mí me lo han hecho muchas veces en el comercio, donde me dicen, por ejemplo, no, no, jamás, vaya a otro lado, usted no le van a cobrar eso, no discuta el precio, porque eso indispone la situación, usted tiene que decirle a la persona, sí, tiene razón, el precio es alto, por las razones siguientes, A, B o C, como digo muchas veces en broma, claro, el precio de este producto es alto, porque voy a mostrarles aquí una de las pastillas que me tomo en las mañanas, porque esto está hecho de titanio y es traído de Saturno, es decir, tenemos que poner características o cualidades de por qué es que a usted, porque es que el precio es alto, nunca le diga a la persona, no, no tiene razón, dígale, sí, tiene razón, por esta y esta y esta razón, no le lleve la contraria al cliente, bien, la siguiente objeción, no lo necesito, para nada, yo no tengo necesidad de eso, le voy a comprar por ayudarlo, bien, primero cuando alguien le dice que no lo necesita, realmente la persona siempre va a tener alguna necesidad, siempre va a tener alguna situación que le va a llamar la atención, explore las auténticas necesidades de su cliente, siempre hay algo y para eso precisamente, les había puesto aquí, cómo son las personas, analice cómo son, siguiente manejo de objeción, la que sigue, esto no era lo que yo creía, es porque no le gusta alguna característica, hubo algo que usted no le explicó, hay otra objeción que dice lo voy a pensar, esta objeción, la número cuatro es un clásico, lo voy a pensar, no sé, tengo que pensarlo, cuando alguien dice que lo va a pensar, es porque tiene miedo de comprar, la gente compra por miedo, voy a poner gasolina, porque me voy a quedar sin gasolina, tiene miedo, voy a comprar un paraguas o una sombrilla, porque tengo miedo de mojarme, voy a comer algo, voy a comprarme algo, porque me da miedo tener hambre, la gente compra por miedo, el miedo hay que saberlo canalizar, ¿de qué tiene miedo? Bueno, para eso tenemos que ser súper observadores, fíjense en los gestos, en la ansiedad, si la persona está sudando, si mueve mucho las manos, fíjense en el lenguaje corporal, cuando alguien dice como siguiente objeción, usted promete mucho, es porque está desconfiando del servicio, cuando alguien dice eso, ustedes prometen mucho, y yo espero que usted cumpla, porque todo se paga en esta vida, si alguien le sale con algo así, es porque está desconfiando del servicio, ¿cómo vamos entonces a manejar esa situación? La vamos a manejar muy simple, use testimonios y dígale, claro, la empresa A, B o C, o el cliente, los clientes X, Y, Z, ya han comprado este servicio, ¿y qué pasa cuando la empresa es nueva? Bueno, usted tiene que decir, tiene que entonces usted responder por su currículum, bueno, por ejemplo, en mi caso, tenemos a Emma Polet, muchas gracias por compartir la transmisión, muy amable, se lo agradezco mucho, por aquí estoy viendo, en el celular, y entonces cuando alguien dice eso, usted tiene que decirle, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, y es en serio, 34 años de experiencia, y esto que le estoy diciendo, algunas cosas le sirven para su producto o servicio, pero otras tal vez no le sirven. Bien, cuando alguien le dice, lo voy a pensar, no sé, es que tiene miedo, cuando alguien le dice, ustedes prometen mucho, es porque desconfía del servicio, y vamos a la siguiente, es caro, yo no puedo permitírmelo, es porque a la persona no le gusta la forma de pago, eso es porque no le gusta la forma de pago, tenga mucha atención a eso, entonces ofrézcale diferentes opciones, puede pagar con tarjeta, puede pagar a tres meses, puede pagar a seis meses, ofrézcale una opción, y todo esto usted puede manejarlo, ya sea por WhatsApp o presencialmente, ambas opciones, ambas opciones le van a funcionar, Henry, Darcia, ok, muchas gracias a todas las personas, que veo que están por aquí conectados, muchísimas gracias, vamos a regresar al grupo de Actitud Millonaria, bien, perfecto, ahí estamos, y muchas gracias a todas las personas, que se me suman en este momento a la transmisión, se los agradezco montones, que Dios les bendiga, y no hemos terminado, y vamos para adelante, bien, cuando alguien le dice, ya tengo contrato, prefiere tratar con otra persona, bueno, en ese caso, usted dígale a la persona, claro, esa otra empresa, que usted utiliza, es excelente, a mí me han hablado muy bien de ellos, sin embargo, siempre el sin embargo, si a usted, le sirve, yo ofrezco también, esto y esto y esto y esto, solo para que lo tomen en cuenta, y aquí está mi información, y retírese, es importante tener dignidad, no muestre ansiedad, no muestre vender por lástima, eso nunca lo haga, cuando alguien les dice, estoy harta de ustedes, estoy harto de ustedes, si alguien le dice eso, por ejemplo, y muchas gracias, a todas las personas, que en este momento, se nos conectan, quiero, voy a hacer un paréntesis, porque siempre hay que agradecer, a todas las personas, que se nos conectan, a Mario Muñoz, muchas gracias, este, luego tenemos, a Limber, Mamani, muchas gracias, tenemos a Carlos Camaño, dice, lo que estás explicando, son estilos de aprendizaje, canales de comunicación, no es PNL, bueno, este, en el caso de Carlos Camacho, efectivamente, bueno, estamos dando una pincelada, de cómo abordar, en este momento, a este, los diferentes tipos de clientes, ¿cómo? Basado en un principio básico, el principio básico, de cómo se dividen las personas, a través de la programación neurolingüística, por supuesto que, vamos a hacer un video, sobre programación neurolingüística, totalmente a fondo, y muchas gracias Carlos, precisamente a propósito del, manejo de objeciones, tiene toda la razón, y gracias por la observación, en el caso de Oscar Cortés, nos dicen, él no está pidiendo nada a cambio, ni está ofreciendo, ok, perfecto, muchas gracias también, por ahí, este, ok, gracias Oscar, también, efectivamente, aquí estamos compartiendo conocimiento, de hecho, hay una estimable amiga, que tengo en Instagram, que se llama Mariana Valverde, ella hizo, antes de continuar con, con todo esto, porque aquí, la idea es que todas las pymes, nos demos la mano, y también, Calina Guillén, de un conjunto musical, voy a contar, este, lo que ellas están haciendo, Mariana, en Instagram, ella, ella está, anunciando a todas las pymes, que uno le envíe la información, y ella en sus historias, habla sobre cada uno de nosotros, pues, para ayudarnos, y que todo el mundo se dé a conocer, ahora en esta época tan difícil, y Carla Guillén, Calina Guillén, de un conjunto muy bueno, aquí en San José, Costa Rica, que se llama The Classics, toca música de los ochentas, ella propuso, y yo también me he unido a eso, de que, se suscriban al canal de YouTube, de todos los que tenemos canal de YouTube, que por aquí les vuelvo a copiar, el enlace del canal de YouTube, ahí se los vuelvo a poner a todos, para que se suscriban, para eso usted tiene que tener una cuenta en YouTube, y entonces, cuando uno llega a mil suscriptores, los videos que ustedes vean, pues va a ayudar bastante, para que uno pueda monetizar, o ganar cierto dinero, que YouTube le paga a uno, porque ustedes vean los videos, así que, pues bueno, ahí les dejo el pequeño consejo, luego a Luzmari, siempre mi amiga, mi socia, Artavia, muchas gracias por su comentario, muchas gracias, y Oscar Cortés, muchas gracias, Oscar Cortés Valverde, muy amable, y seguimos aquí manejando, y lo que estamos haciendo, precisamente, para que no haya malos entendidos, no estamos cobrando, para que ustedes vean este video, ni vamos a pasar una cuota, voluntaria, ni nada de eso, simplemente quiero, transmitir, pues parte de lo que yo hacía, antes de esta situación, de lo del virus, para que ustedes lo aprovechen, y ojalá en algún momento, ustedes hagan sus videos, y yo también retroalimentarme, de lo que ustedes, también puedan saber, porque todos somos expertos en algo, todos saben algo siempre, importante, entonces, es un compartir, entre las, pequeñas empresas, las microempresas, que somos el 95%, del parque empresarial, en Costa Rica, aún así, pues nos están dando duro, con ciertas políticas, a nivel de gobierno, bien, pero no vamos a doblar el brazo, aquí seguimos ayudándonos, entre todos, gracias Ana María Saures, un abrazo, Ana María Saures, bien, la conozco personalmente, si no me falla la memoria, seguimos entonces, cuando alguien dice, estoy harta de ustedes, es importante usar el testimonio, cuando usamos el testimonio, el testimonio, se utiliza mucho, para que las personas sepan, que uno atiende a la empresa, a B o C, y que, este, pues, hay muchos clientes, que confían en nosotros, y si no, pues hable de su currículo, seguimos, la novena objeción, es cuando alguien le dice, pues no sé, uno le dice, ¿qué le parece? y alguien le dice, no sé, cuando alguien le dice, no sé, usted tiene que estar alerta, eso significa, falta información, usted lo explicó bien, entonces repase, todo lo que usted ya explicó, tanto por WhatsApp, o presencialmente, verdad, ahora tendría que ser por WhatsApp, o por algún otro medio, por Zoom, o tantas plataformas, que existen ahora, para comunicarnos virtualmente, y entonces, revise, qué fue lo que la persona, no entendió, siempre humildemente, y sin enojarse, lo importante es decir, a las personas, si gusta, vamos a repasar, lo que hemos visto, hemos visto, A, B o C, no sé si, hay algo, que quizá le quede claro, acabo de cometer, por cierto, un error con este video, les dije, no sé, bueno, tenemos que divorciarnos del no, a uno le cuesta, sobre todo en estos tiempos, pero entonces, tenemos que decirle, ¿le parece la información, que acabamos de revisar? sí, ok, perfecto, entonces avancemos, y entonces vamos haciendo, pequeños cierres de la venta, paso a paso, estamos transmitiendo, por cierto, desde la plataforma Zoom, ¿cómo lo hago? no me gusta guardarme los secretos, pago 14 dólares por mes, porque la versión pagada, de 14 dólares por mes, permite transmitir por Facebook, desde Zoom, en realidad no estoy metido en el Facebook, sino estoy utilizando Zoom, y ahí entonces, yo puedo abrir una presentación, en PowerPoint, ponérselas, ahora voy a usar otro programa, en un momento, que se llama Let's View, y ese programa, me permite compartir, lo que se ve en mi celular, para explicarles algunas cosas, antes de terminar el video, después tenemos por ahí, cuando alguien dice, bueno vea, en realidad, yo eso que usted vende, yo ya lo he traído, desde Alemania, o yo lo he comprado en Corea, o yo lo he comprado en México, esos son personas, que pues carecen a veces, de cierta humildad, y lo que quieren es, hacerlo sentir a usted mal, ¿cuál es mi estrategia? Decirle a la persona, que excelente, más bien me alegro un montón, es que usted lo haya traído de Alemania, me gustaría más bien, que nos pongamos de acuerdo, para que más bien, usted me traiga las cosas, que yo vendo acá, y muchas veces, la persona, o cae en la mentira, o, pues quizás salga ahí, un negocio mayor, recordemos que, uno de los grandes negocios, por donde yo empecé, hace más de 12 años, en esto de las consultorías, y los cursos, fue precisamente, cuando, yo empecé, dando un curso, que se llamaba, administración de la distribución, allá en la latina, estamos hablando, ya hace más de 20 años, en la Universidad Latina, de Costa Rica, y después ese curso, lo convertí, a nivel privado, como trade marketing, yo le puse, pues todos los elementos, que yo he aprendido, a nivel de consumo masivo, venta retail, o sea, venta al detalle, y de ahí nació, este, mucha de la información, que yo, comparto en muchos cursos, en el sentido de que, hacer ventas masivas, hacer ventas en grandes cantidades, en lugar de vender, de uno en uno, pues desde luego, va a ser mucho más rentable, menos ganancia, pero más volumen, de productos, así que, pues bueno, es un tema que, lo he comentado otras veces, pero después lo, lo hablamos, luego tenemos, en el caso de, este tipo de personas, que dicen, yo los traigo a México, eso es vanidad, que le impide aceptar, halague con suavidad, a la persona, luego hay uno que se llama, le voy a consultar, a otra persona, y este, después, después, este, yo le aviso, eso es porque, no estamos tratando, con la persona, que decide, tenemos que, tenemos que, averiguar, muy bien, con quien, estamos tratando, bien, voy a dejar de compartir, acá esto, y me voy a pasar ahora, a, este, otra, otra pantalla, que tenemos por acá, y vamos a compartirlo, y aquí tenemos, en este momento, voy a cerrar, algunas pestañas, que tengo por acá, vamos a ver, para que no me estorben, a mí, visualmente, y, tenemos por acá, vamos a ver, listo, estamos acá, solo me voy a meter aquí, para monitorear, que estemos, viendo, viendo la transmisión, correcta, y, ya vamos a ver el cambio, de pantalla, donde, quiero ver que se haya, hecho el cambio, respectivo, listo, aquí tenemos el celular, perfecto, excelente, quiero explicarles, algo sobre el whatsapp, después de haberles dado, algunos manejos, de objeciones, no se le olvide, manejar, el whatsapp for business, el whatsapp for business, el whatsapp for business, contiene una B, como puede ver ahí, en lugar de, una imagen, de un teléfono, eso es importante, que lo tenga, es importante, que lo tenga, es importante, que lo tenga, el whatsapp for business, y el whatsapp for business, que es un curso, que yo siempre doy, tiene cosas interesantes, dice configuración, de empresa, entonces, tiene perfil de empresa, y el perfil de empresa, tiene no solo la foto, tiene un montón, de información, acá, que uno le puede agregar, el horario, yo soy 24 horas, así que me puede escribir, a cualquier hora, la dirección, tenemos las páginas, tiene también, una opción, para incluir catálogo, también tiene una opción, para, copiar enlaces, el enlace del whatsapp, y ponerlo en su muro, tiene etiquetas, como puede ver, usted puede etiquetar, a sus clientes, tiene, este, páginas, si usted quiere, usted puede vincular, por ejemplo, la página del Facebook, para que lo que usted escriba, se pueda ver en el Facebook, tiene también, veamos, tiene, respuestas automáticas, vamos a ver, creo que estaba por acá, si, tiene mensajes de bienvenida, por ejemplo, voy a volcarlo por acá, y tiene por ejemplo, este, que podemos ver por aquí, que dice, muchas gracias por contactarme, en breve le estaré contestando, su mensaje, bien, voy a, a cerrar, esto que está por acá, y, voy a dejar de, compartir, ok, perfecto, y volvemos, volvemos, a, a la transmisión, nada más tengo aquí, esto para poder, estar monitoreando, lo que estamos haciendo, y bueno, esos son algunos consejos, que les quería compartir, no se olviden de, meterse a mi página, perdón, a mi canal de YouTube, si ustedes quieren seguirme, en las redes sociales, por acá, en todas las redes, ustedes me encuentran, como Antonio Jiménez, consultor, Antonio Jiménez, consultor, ya sea, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Facebook, lamentablemente, tengo 5 mil contactos, en el perfil, entonces, no lo puedo agregar, pero, si usted me busca, en mi página, nada más le da like, y ahí yo publico, exactamente lo mismo, que publico en el perfil, y en las demás redes, y en las historias, ha sido, un, enorme gusto, quería dejarles, por acá, una, una frase, sumamente valiosa, que me parece importante, que todos la tengan por acá, vamos a ver, Oscar, gracias, dice Arias Néstor, Román Gómez, lo etiquetaron, y quiero, dejarles, esto, que ya se los voy a, a dejar, en este momento, publicado, vamos a ver, listo, y, es este, pequeño regalo, que les quiero dar, dice Josué, capítulo 1, versículo 9, ya te lo, ya te lo he ordenado, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, te acompañará, donde quiera que vayas, muchísimas gracias, a todas las personas, que me, siguen en este momento, preparémonos, esto no va a ser, para siempre, toda esta situación, enormes gracias, un abrazo a la distancia, y que Dios les bendiga.